Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword and Marky y vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest 2, el película del rey maldito de 3DS. Conmigo me acompaña como siempre mi amigo, Adri. Hola amigos. Que si digo Aiden. Casi casi. En fin, vamos a hacer hoy todas las misiones del ámbul de fotos de entre Vía Tránsito, Alexandria y Puerto Riconte. Lo que vamos a hacer es ir al álbum de fotos y ahora veréis que tenemos muchos retos. Vamos a hacer todos. Ya hemos disparado al primer monstruo que era para iniciar lo que se supone que es las misiones de estas secundarias. Y ahora vamos a hacer primero que nada la creme de la creme. Hay que matar a 30 limos cerca de Vía Tránsito. En total, hemos visto. Un total de 30 limos. Si lo hacemos, aparecerá lo que se supone que es esto. Esta especie de subser del averno. ¡Dios santo! Hazme una foto, ten que hacerme foto. Es un puto Muffin. ¿Qué pollas es eso, tío? ¡Qué mono! ¡Qué mono! ¡Mono huevo! Vale. Ya la vamos a darle. Vamos a partir un poco la cabeza. Vamos a darle, vamos a darle. ¡Es un monstruo! ¡Oh, qué guay! ¿Va a ver cómo es? ¡Limo Flan! Vale. Vale, pues no tenemos ninguna habilidad. Podemos hacer a esa autotrona. Voy a intentarlo. Y... Nueva monedas. Vamos a ver. Bueno, no he quitado mucha. Pero bueno. ¡Gracias! Parece que no tiene pasta. ¡Oh! No sé cuánta vida tiene realmente. Bueno, lo voy a atentar a suerte mucho. ¿Ahora te imaginas que de repente suelta una explosión o algo? ¡Hostia! No lo hemos tirado. ¡Oh! ¡Qué bien que estás gordo! Bueno, parece que no podemos ni tirarlo para atrás. ¿Te debería haberme curado? ¡Te debería! ¡Pues de nuevo! No, porque me va a morir. ¡Ja! ¡Oh! Pues es blandito. Y no por ser flan. Bueno, 200 de experiencia nos ha dado. ¡Simiento de vida! ¡Chico! Pues eso nos llevamos. Ya nos hemos matado. Perfecto. Ya nos vamos a por el siguiente. Lo que vamos a hacer ahora va a ser ir a por todos los limos dorados. ¿Vale? Y el primero que está en Villatransito. Vamos a por ahí. ¡Hora! Bueno, estamos aquí. Estamos aquí, en fin. Este es el primer limo. Estamos dentro de la posada de Villatransito, ¿de acuerdo? Podéis verlo ahí justamente abajo en el minimapa, que hay una estrella y que somos nosotros. Está justamente detrás de lo que viene a ser el repugnador este. Vamos a hacerle una foto y tema inmortalizado. Perfecto. Vamos a conservar esta foto y ya la tenemos la primera. Muy bien, ahora que estamos aquí, justamente, para encontrar el limo, tenemos que venir a la habitación de Jessica. Vamos para arriba. Y por aquí, aquí está, habrá el limo. Tenemos una foto y ya la tenemos. Y ahora que estamos justamente por aquí cerca, habrá otra misión. Le doy otra foto. ¿Ves que es muy guapo? Vale. Ahora, aquí hay otra misión que es hacerle una foto al asuso de dicha madre de Jessica. Está justamente aquí. Vamos a hacérsela, ya que estamos. Parece que está bastante contenta y seguro que si le hacemos una foto, seguro que se podrán más contenta aún. Perfecto. Reto inmortalizado. Foto protegida. Y nos vamos al siguiente sitio. Al siguiente limo. Vale, y ahora que estamos a Puerto Horizonte, tenemos que ir justamente otra vez dentro de la posada. Y aquí estará. Este, la verdad es que es como un crucifijo. Este aquí. Me han hecho un altar al limo. Sí, tío. Y vamos a, eso, protegerla de nuevo. Porque ya tenemos que protegerla. Y en fin. Ahora que ya lo tenemos hecho, lo que vamos a hacer es ir a la siguiente misión. Que es un pelín más complicada. Más que complicada, larga. Lo que tenemos que hacer ahora mismo es ir otra vez a el faro de Alexandria y volver a subirlo. Pero tenemos que hacerle una foto a la estatua de Alexandra. Tenemos que hacerle una foto a la estatua. Por lo tanto, tenemos que volver a subir. Hasta ahí vamos. Bueno, ya estamos aquí en casa de Shashahar. Y vamos a hacerle una foto. ¿Cómo se llamaba, tío? Calderasha. Pero me gusta más el Shashahar. Toda la vida. Uy, se lo voy a hacer con los ojos cerrados. Está ahí meditabundo. Pero siempre está con los ojos cerrados. Vale, pues ya lo hemos hecho. Ahora realmente nos quedan poquísimas cosas que hacer. A ver, vamos a repasar. Vale, ya hemos hecho. Tenemos que hacer esta. Felino oseado, que ahora iremos. La creme hecha. 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 Lecha. Uy, el faro. Tenemos que hacer una foto al faro también. Mira, perfecto. Os doy que hacer una fotita al faro también. Al faro de Puerto Horizonte. Y ya está. Nos queda el faro y el felino. Vamos a por ello. Bueno, ahora que estamos en el faro de Port Horizont. Vamos a hacerle un buen menú de cámara, ¿verdad? Se supone que es esto, ¿no? Supuestamente. Ahí, ahí, ahí. Vale, conservamos la foto. Y ahora, antes que irnos, vamos a hacerle la foto al puto gato. Vamos a ver si está por aquí. Tenemos que hacerle una foto a un gato exactamente cuando se esté lamiendo. Qué cochinos, por nuestra parte. Vaya boyers. Vale. A búsqueda del gato, primero. Ahí lo tienes. Lo tienes, ahora hay que esperar y estar atentos. Primera plana, forra. Hecho. Vale, ya lo tenemos todos. Vamos a dárselas a camarón de la isla. A camarón oscuro, tío. Sí, tío. Es el nuevo integrante de My Chemical Thomas. Hola, SWORD. Espero que estéis aprovechando el máximo de tus viajes. Dame fotografías. Soy un esquizofrénico de las fotografías. Voy a masturbarme con el gato a la mienda. Qué perreco es. Cuidado, cuidado que ese no lo haga. Vale, terminar. Tú dices sellos, espérate que tenemos ahí sellos para aburrir. Completado. Rasco de esencia. Gracias. Gracias. ¿Otro completado? Eso es bastante bueno. Esa sí que me deja la pena. Otra. Bola doble. All right. Bien, hemos completado los retos de via tránsito. De Alexandria. Perfecto. Pero no de Puerto Horizonte. Vale. Vale. Vamos a ver qué hace bola. Ahora te voy a pedir que hagamos fotos a la perilla Puerto Horizonte. Desde luego. Parece que... Vamos a ver si hay más. ¿No nos han dado más? Bueno, nos la dan a partir de cierto punto. Vamos a ver qué hace bola doble. Y lo vamos a ir dejando por aquí. Bueno, doble. Una esfera que había que dobla la experiencia y ahora lo conseguimos en las batallas. ¿Siempre? No, hombre, no. En todo momento que la tengamos, ¿cómo va a estar? No, 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 no. No puede ser. Hostia, no quiero usarla porque si es solo una batalla, eh. No, lo voy a dejar. Buscaremos información. Espero que os haya gustado este capítulo. Dale like, favoritos, suscríbelos y nos vemos en siguientes capítulos. Hasta luego. Hasta luego. Vale. Chao. Adiós.